El nuevo Albacete como el portero menos goleado de la liga. No esperaba la desagradable sorpresa que el delantero y este hombre que ven en la imagen, que José Luis Salazar y que el destino le tenían preparada. Benito Floro dejó en el banquillo a Dertizia, su mejor delantero. El partido le dio más tarde la razón al entrenador. Ya desde el primer minuto el partido ejemplificó sus dos principales características. La eficacia del Albacete a balón parado y la inusual debilidad de Jaro. El guardameta no acertó a despejar tras el saque de esquina de Salazar. Después ni Bielica ni Fonseca supieron aprovechar la ocasión. Fue finalmente Josete quien despejó el lanzamiento de Fonseca y evitó lo que podía haber significado en el primer minuto el primer gol del partido. El Betis, sin embargo, comenzó con una eficacia desmoralizante y que después no tuvo continuidad. En su primer ataque marcó. Cuellar forzó el saque de esquina tras el cual iba a llegar el primer gol bético. Cuellar fue el delantero más destacado, más inquieto y más peligroso del Betis. Cañas recogió un balón perdido y lo convirtió en un balón de gol. Cuellar saltó por encima de Molina y marcó. Es el décimo gol de Cuellar que continúa así en la carrera por ser el máximo goleador español de la Liga. No es fácil que un delantero con la estatura de Cuellar se encuentre con una ocasión de marcar de cabeza como esta. Las lesiones de Vidaco, Bichureña y Ríos obligaron al Betis a improvisar una tercera variante defensiva con Olías y Kiko, que así debutaba a los 20 años, en primera división. Kiko no estuvo mal, aunque falló en algunos despejes, como este que facilitó un lanzamiento a Santi. A los 16 minutos se generó el gol del empate. Presten mucha atención porque los acontecimientos se desarrollarán en el margen izquierdo de la pantalla. Jaro detuvo un remate inofensivo de Bielica. El árbitro, contador Crespo, consideró que agarró dos veces el balón con las manos y pitó libre indirecto. En la repetición se aprecia que Jaro para el balón con el abdomen, aunque posteriormente no se ven sus movimientos. A Zalazar, que posee un lanzamiento capaz de abrir un agujero en una muralla china, le correspondió el lanzamiento. En la barrera había nueve véticos. El balón golpeó en alguien y entró. Este era el sexto gol del uruguayo en esta liga. Cuatro de ellos los ha conseguido de penalti. Fue solo una primera muestra del demoledor lanzamiento de Zalazar. Un minuto después le dieron una segunda oportunidad. Kiko derribó ahí a Fonseca, a una distancia que en cualquier ocasión se consideraría lejana. Pero, entre Zalazar y Jaro, convirtieron el calificativo no en lejana, sino en peligrosa. Con este son, pues, siete goles de Zalazar en la liga. Jaro mantuvo sin goles su portería durante 466 minutos. Zalazar, en solo un minuto y medio, le hizo dos goles. Y aún le tenía reservado el tercero. También el Betis tuvo que recurrir al balón parado para acercarse a la portería del Albacete. Su reencuentro con Bolina fue, tras un saque de esquina de Alexis, rematado por Olías. Al Albacete le resultaba más sencillo atacar. Supo aprovechar bien las reducidas dimensiones de su campo para acosar a Jaro. Este es Stosic, que regresaba tras un partido de sanción. Apenas dejó huella su presencia. Todo lo contrario que Zalazar, que fue el mejor de su equipo ahí, se deshizo sin ayuda de cinco jugadores béticos. El Betis perdió otra defensa más. Ahí se va Josete, lesionado, sustituido por Gordillo. La historia del partido pudo haber cambiado si en la primera jugada del segundo tiempo, Kowalski no hubiera desaprovechado esta ocasión. El polaco había recibido un pase kilométrico de Olías, pero inexplicablemente lo estrelló en Molina. Ante el Albacete hoy, cualquier distancia para una falta resultaba peligrosa. Esa infracción de Olías le dio a Zalazar otra oportunidad. Era el minuto 10 del segundo tiempo. El uruguayo estrelló el lanzamiento en la barrera, pero de volea envió el balón a la portería. Así que sumen uno más. Ya son ocho goles de Zalazar. Y ahora van a ver una muestra más del terror que los lanzamientos de Zalazar llegaron a crear en el Betis. Fue otra vez en un lanzamiento de falta. Y nadie, absolutamente nadie, en la barrera del Betis, se atrevió a moverse a la espera del lanzamiento. La derrota era ya para el Betis un problema menor. Peor era la pérdida de jugadores. Aquí Jaime resultó herido en un remate de chilena de Fonseca. Vean en la repetición la terrorífica patada que recibe en la cara Jaime. Tuvo que ser sustituido por Aquino. Sufre una brecha en uno de sus labios. Al final de la primera vuelta, Benito Floro repescó en el Marbella a uno de sus jugadores favoritos, Manolo. Vean por qué. Aquí Manolo remató al larguero, pero no fue lo único peligroso que hizo. Inmediatamente después aprovechó un pase, como no, de Zalazar para dejar atrás a Kiko. Su jugada no tuvo remate. El Betis dio un último empujón, impulsado sobre todo por Cañas. Aquí jugó con Cuellar, pero su lanzamiento se fue a córner. Cuellar dispuso de una ocasión aún mejor, pero se precipitó al rematar en lugar de buscar el control. En la repetición se aprecia mejor su error. Cuellar acaparó todo el protagonismo en estos minutos finales. En el minuto 38, el juez de línea delató su posición como ilegal. Cuellar protestó con ira y contador Crespo acabó mostrándole la tarjeta roja. Su entrenador, Lorenzo Serra Ferrer, también protestó. Vio la segunda tarjeta amarilla y tuvo que irse. Aquí no dispuso de la última oportunidad del Betis. Y Molina realizó su mejor actuación de la tarde. En 20 partidos el Betis recibió 10 goles. Solo en esta semana le han hecho 7, contando los 4 de la Copa del Rey. Es solo un inconveniente temporal. La clasificación sigue siendo buena. Más preocupante es la pérdida de jugadores. Al final, los béticos persiguieron al árbitro, a contador Crespo, para mostrarle, no muy amigablemente, su disconformidad por la actuación arbitral.